Y en estos últimos minutos del programa, lo tenemos en línea a Marcos Riquelme. Marcos, ¿cómo estás? Gastón Darío Romero te saluda. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy buenas tardes para vos. Por acá todo tranquilo, allá todo bien. ¿Cómo fue el entrenamiento de hoy? La verdad que un entrenamiento tranquilo después de un partido de los que no está bajo. Un pequeño regenerativo, pensando en lo que ya va a ser el partido de este fin de semana, que tenemos el clásico contra Strongest. Así que nada, contento, contento por la victoria de la noche. La verdad que conseguimos tres puntos muy importantes ante un gran rival, creo que el rival más fuerte de este grupo. Así que nada, la verdad que, como te decía, contento porque dejamos los tres puntos en casa. Y era algo que, la verdad que lo veníamos buscando, o sea, en el partido anterior contra Colo Colo. Sí, sin lugar a dudas. Fue un partido muy intenso. Te tocó marcar, la verdad, un muy lindo gol, seguramente de los mejores de esta semana. Pero además, de lo que fue el partido, imagino que, bueno, ya cuando se acercaban los últimos minutos, vos te ibas quedando tranquilo de que se les daba la victoria en casa ante muchísima gente. ¿Y cómo viviste el momento del penal? Uf, no, la verdad que sí, bueno, a medida que iban pasando los minutos, sabíamos que uno, el resultado estaba a favor nuestro y era un gran resultado. No, en el momento que Pitana cobra el penal, la verdad que son segundos que se te viene todo abajo. Sí. Porque así es un gran esfuerzo durante todo el partido para conseguir los tres puntos. Creo que el mayor desgaste lo hicimos nosotros, a pesar de que ellos también tuvieron bastante el balón, jugaban muy bien siempre por el piso. Pero nosotros creo que le hemos cerrado bastante bien todas las líneas, marcamos bien. A los delanteros nos tocó sacrificarnos también un poco, ayudando a nuestros compañeros a defender, así que sí, cuando nos piste el penal, la verdad que, bueno, solamente nos queda que Rome lo ataje o que lo tire afuera. Gracias a Dios, para nosotros lo tiró afuera y, bueno, fue un desahogo importante para nosotros y la tranquilidad de que, bueno, que si seguíamos así, este es el punto que quedaba con nosotros. Y cuando la tiró afuera, bueno, me decías tus sensaciones, pero también lo de la gente, ¿no? El estallido que se generó en el estadio, imagino que motivó, eran los últimos minutos, ya se, bueno, después de eso prácticamente finalizó el partido, pero bueno, imagino que para lo anímico hubiera sido un golpe duro justamente, que se lo empaten sobre el final, pero bueno, por suerte se quedaron con los tres puntos, muy valiosos, como lo decías, ante un rival muy importante como lo es Atlético Nacional. Sí, sí, la verdad que sí, nosotros ya habíamos terminado la entrada en calor, sabiendo el otro resultado que se había dado en Chile, que fue sorprendente. Sí. Y bueno, no nos quedaba otra que arengarnos para salir a jugar el partido y obviamente dejar los tres puntos en casa. Creo que empezó el partido, nosotros tuvimos varias ocasiones manejando el balón bien, presionando cuando teníamos que hacerlo, ellos también salían jugando muy bien, como me dije, tienen jugadores de buen pie, que por ahí a veces se hacía imposible quitarle el balón, pero creo que más allá de eso estuvimos a la altura, creo que nos sacamos encima del local a un gran rival, ellos seguramente, si no son los primeros serán los segundos que clasifiquen, eso creo que no hay duda, pero bueno, sumamos tres puntos importantes en casa, que era lo que necesitábamos y lo que veníamos, o lo que andábamos buscando. Bien, y me decías, este fin de semana se les viene el clásico ante Strongest, imagino que después de un partido en el que corriste un montón, en el que marcaste el gol, que fuiste elegido la figura del encuentro, bueno, llegás muy motivado, el equipo también, y habían perdido justamente el primer clásico del año, entonces es como una revancha, ¿no?, lo que les toca este domingo. Sí, 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 bueno, hoy ya el entrenamiento de la tarde fue hablar solamente poco de lo que fue el partido de anoche, y obviamente pensando en lo que va a ser el partido del domingo, ya mañana nos toca concentrar nuevamente para empezar a pensar en lo que va a ser ese partido, sí, nos queda el sabor a revancha, sabiendo que el primer clásico de este año lo perdimos, y bueno, el domingo ojalá que tratemos de cerrar una buena semana, jugamos domingo, ganamos 6-1, jugamos anoche, ganamos 1-0, y sería ideal cerrar esta semana con un triunfo y ante nuestro clásico rival, y obviamente seguir ahí arriba en la tabla, que nos acomodaría muy bien. Ellos quizás no vienen de la mejor manera, no sigan de la mejor manera del clásico, pero bueno, no hay que confiarse, estos partidos son apartes, así que nosotros daremos de seguir trabajando y seguiremos intentando como lo venimos haciendo en los últimos partidos, así que va a ser un lindo partido seguramente, y como te decía, ojalá podamos dejar los tres puntos para nosotros, y bueno, seguir con este envidión que va a ser muy importante de cara a lo que viene. Marcos, para conocerte un poco más, en realidad, bueno, aquí hay un compañero nuestro que es, bueno, de Pilar, y te ha visto jugar en Fénix varias veces, ya nos ha comentado bastante de vos, pero de todas formas, para conocer un poco más de tu paso por el fútbol internacional, ya que a nosotros nos gusta darles enfoque a los argentinos por el mundo, te tocó jugar en Chile, en dos clubes distintos, como Palestino y Audaz Italiano, quiero saber en cuánto te sirvió a vos en tu trayectoria, o en cuánto crees que has mejorado tal vez como jugador, como delantero, en tu paso por el fútbol chileno, y bueno, qué tan distinto es ahora el jugar en Bolivia, en cuánto influye para vos la altura. No, la verdad que, bueno, el hecho de haber salido de mi país a jugar a Palestino, fue una decisión que, por ahí, en el momento que se dio, la tuve que pensar, la pensé un poco, sabiendo que nunca me había separado de mi familia, nunca había salido de Argentina, siempre jugando en el ascenso, y en Chile me iba a tocar jugar en un club de primera, sino, si bien no era un club grande como Palestino, creo que los primeros meses que llegamos metimos a Palestino en una Copa Internacional que no la jugó hace más de 33 años, así que, bueno, eso fue con Pablo, con Pablo Dede, que él es la persona que confió en mí y que me llevó a Palestino. Me tocó salir goleador de un campeonato en Palestino con Pablo, después él se fue a San Lorenzo, yo me quedé ahí más en Palestino, pasé a Audax también, que fue el que me compró, me tocó ser capitán también en Audax, y eso también es algo que uno recuerda y valora mucho, porque, sí, como la mayoría de ahí saben, me tocó solamente jugar en el ascenso, que es un fútbol que ya se sabe que es muy aguerrido, que es muy difícil, y, bueno, el hecho de haber llegado a Chile, obviamente, me sirvió de mucho, muchas experiencias nuevas, conocer jugadores que uno que por ahí, cuando estaba allá en Argentina, no lo veía jugar por tele, y después me tocó compartir también vestuarios con varios jugadores, con buena trayectoria, así que, nada, la verdad que sirvió de mucho, y el hecho de haber llegado a Bolívar, que es el más grande de acá de Bolívar, y es un equipo que está acostumbrado a jugar copas internacionales, creo que fue el gran salto que he dado en mi carrera, y la verdad que no me arrepiento, no me arrepiento porque, gracias a Dios, hoy en día estoy pasando uno de los mejores momentos de mi carrera, y trato de disfrutarlo al 100%, y, obviamente, lo que más quisiera es pasar de fase en esta copa, y, bueno, llegar lo más lejos posible con Bolívar en esta Copa Libertadores, y, bueno, en el campeonato local, ir por el tricampeonato, que sería algo muy lindo, tanto para mí como para la institución. Perfecto, Marcos, te agradecemos mucho por tu tiempo, lamentablemente se nos termina el programa, ojalá que algún otro día podamos hablar más con vos, con suerte más, pero, bueno, felicitaciones nuevamente por el gol, y será hasta la próxima. Dale, muchísimas gracias por la comunicación, mandarle un saludo grande a todos, y que anden bien.